¿A quién quieres impresionar ahora? Yo saco una canción y al otro día ¿qué quiero hacer? Ver cuántos views tiene la canción en YouTube y cuántas vainas tiene. ¿Por qué? Porque quiero saberlo. Este álbum tiene todo de mí, parce. Llegué a mis límites y traté de ir más allá de ellos. Siempre el lenguaje de la creatividad es más. ¿Ha sido más difícil no dejarte llevar por esa inseguridad de probar algo nuevo? Tuve miedo, casi me mojono por la escalera. Tuve miedo, pensé que me iba a morir. No estaban ustedes, me pegué en la cabeza. O sea, pasaron mil cosas. Mi papá está mal, nos están quitando la nevera de la casa porque tienen una deuda y nos vinieron a quitar todo lo que teníamos en la casa. Mi papá está rojo, se apunta a darle un infarto y está mirando para abajo y agarra todo. Le digo, papá, ¿estás triste? ¿Cami, tú te consideras sexy? Todos somos un caso sin resolver. Y aquí buscamos investigarnos a profundidad. Conoceremos qué tantos son capaces de abrirse. Hoy el Human of Interest es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Human of Interest. Nosotras somos Calle y Poche. Y hoy tenemos un invitado, como pueden ver aquí atrás, Made in Colombia, por supuesto. Aparte de ser un artista colombiano espectacular, que admiramos muchísimo, un amigo de la vida. Porque nos conocemos desde hace muchos, muchos, ni siquiera hace cuántos años, pero hace bastantes. Y seguramente nuestro artista más escuchado en Spotify, by the way. Sí, probablemente. Estamos con Camilo. Bienvenido a Human of Interest. Me aplaudo a mí mismo. ¡Yay! ¡Ay, qué felicidad! Corta el saludo. Bienvenido. Estamos muy felices de estar con ustedes. Hace rato yo quería que parcháramos así y era como que no lo habíamos logrado. No lo habíamos logrado. Estoy feliz de que esté pasando. Sí, 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 lo creo. Me gusta que sea en Colombia también. ¿Cierto? Sí, ¿no? Sí, hay algo chévere. Tiene su magia. En la ciudad donde nos conocimos también. En la ciudad donde nos conocimos. Es especial. ¿Hace cuántos años? Déjame llevar un cálculo. Estos dos se conocen hace mucho más años. Sí. Desde bien chiquitos. Desde hace bastante. Dani, hace, ¿qué, como 15 años puede ser, no? ¿Mucho? Por ahí. No, sí, puede ser 15 años. Puede ser 15 años. O sea, tú vas mucho antes que yo. Es que puede ser más. Sí, yo conozco, yo, o sea. Increíble. ¡Guau! Tú eres el OG. ¡Guau! Yo soy el OG. Yo soy el OG. Es verdad. Qué locura, ¿no? Qué risco. Ya uno va dejando gente atrás y uno de repente ya es como que yo pienso y digo, mi esposa Evaluna ha estado en mi vida desde siempre. O sea, no hay nadie que haya estado más de lo que ha estado Evaluna. Cierto. Y cada vez las personas de antes van quedando como atrás y uno va quedando siempre como con su persona, ¿no? Tan, 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 con Evaluna. Pero es cierta. Algunos hemos estado antes, Poche. Hay una vida antes. Hay una vida antes. Y yo hacía parte de esa vida antes, Poche. Me encanta. Para que sepas, ¿vale? Para que lo tengas ahí presente. Lo tengo bien entendido, Cam. Bueno, para iniciar. Empecemos con esta situación. Lo primero es la evidencia, ¿verdad? Entonces, trajiste un objeto que significa algo para ti. Vas a contar el por qué. ¿De una vez? De cabeza. Sí, ya. De cabeza. Sin mente. Ay, yo soy una persona de muchos objetos. O sea, sí soy una persona apegada a sus objetos materiales. Y todas tienen sentido para mí. Cuando viajo, de repente me desprendo más. Entonces, en este viaje me desprendí y quería traer mi diario, pero se me quedó en el hotel. Pero traje esto que es muy importante para mí. Ok. Este mala. Que me acompaña para todos lados. Fue un regalo de uno de mis maestros que se llama Satguru. Satguru tiene 108 pepitas, ¿no? 108 cuentas o kuntis. ¿Cómo así pepitas? ¿Por qué? Son semillas de un árbol que se llama rudra. Ok. De la India. Y que son como cosechados de una manera muy especial y tal, tal, tal. Yo la verdad que soy como que menos místico en ese tema, pero soy más práctico. Y lo uso todos los días de mi vida por la mañana. Cuando me levanto, trato de tener una conversación con el creador. De una manera más organizada que simplemente discurrirme sin entender nada. Entonces, yo agarro mi malita. Se llama Yapa Mala. Le dicen. Son 108 cosas. Entonces, por ejemplo, parce. ¿Cuáles son las 108 cosas que necesito decirle? Oh, wow. Y que necesito decirme y que necesito que él diga a través mío. Entonces, me permite y digo, bueno, padre, úsame en esta conversación como tú lo quieras. No porque yo diga, esto tiene un superpoder. No saben. Como son semillas de tal, entonces Dios las usa. No. Yo no creo en eso. No, 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 no. Es más práctico de lo que es simbólico. Podría ser de pepas de guanábana. Podría ser más ordinario, pero bueno, pepas de guanábana. Pero, parce, empiezo. Por ejemplo, no sé, supongo que yo agarro y digo, padre, gracias. Bueno, y son cosas que necesito también y que me reafirman de una manera y como que me arman de, me cambian el mood, me organizan la salud mental. Van llegando, ¿no? Las piezas. Van llegando. No es que yo me organizo. Y a veces necesito, a veces sé que hay una, parce. Lo que tengo es suficiente. Lo que tengo es suficiente. Lo que yo tengo, parce, es suficiente. A veces me puedo sentar y le puedo dar siete vueltas a esto repitiéndome eso. Para que se diga en mí. Lo digo hasta que se diga en mí, ¿no? Pero a veces es un discurso, gracias, padre, porque puedo regresar a la ciudad en la que me convertí en esta persona que soy. Gracias porque en esta ciudad, en Bogotá, soñé la mitad de las cosas que estoy viviendo hoy en mi vida. Gracias porque puedo venir con mi familia, padre. Entonces, cada pepita se va convirtiendo como en una estructura. de oración casi, menos derramada. Porque mi cabeza a veces me traiciona en que es un poquito como desorganizada. Entonces, yo puedo empezar a decir, gracias Dios, porque, ay, mira, Colombia, qué lindo país es Colombia, ¿verdad? Claro, claro. Y esto no le hace falta como un aceite. El incienso se puede quemar. O sea, me voy, me fui y ya no estoy ahí con nadie. Claro, eso te da como un orden. Esto me da organización. Esto lo haces hace cuánto tiempo. Bueno, yo utilizo esa técnica como en los últimos 10 años, probablemente. Sí, sí. Este puntualmente, este me acompaña hace menos, como dos años. Este mala, pues. Y tengo otro que fue el primero que tuve que lo guardé con mucho cuidado, pero no viajo con él. Ok. Si no, que lo tengo en mi casa y lo uso más como en un momento más. No quiero que se pierda, no quiero que se me dañe, que se me ensucie. Bueno. ¿Eres distraído? Soy muy distraído, sí, sí, sí. Por lo que ahorita dijiste, ay, pensé en esto y me fui. Soy muy distraído, pero soy muy consciente de que lo soy. Entonces, soy muy sistemático para que no me pase eso, marica. Bueno, bien hecho. ¿Te fastidia ser distraído? Como con ti mismo. Es una de las cosas que a mí, o sea, por ejemplo, ser interrumpido es una de las cosas que a mí pueden hacer que se me desorganicen todos los patitos, todos. Uy, Tacho, en peleas, si estamos peleando y me interrumpen, es como... Sí, claro, tiene algo con eso. Casi que me van a coger el celular y empezar a escribir punto, 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 porque se me va. Ser interrumpido es fuerte. Es horrible. Es una gran evidencia la que trajiste. Me encantó. ¿Sí les gustó? Gracias. Me parece demasiado especial. Úsenlo, párame. Úsenlo menos, sin tanto... No tan esotérico. No, man, un recurso que te permita comunicarte de una manera organizada con el creador. Me encantó. Me encantó. Ya yéndonos a la parte de la interrogación. Bú, estoy listo. Bueno, ahorita estás justo en esta etapa de tu día en donde ya eres papá, que creo que es algo que yo pienso mucho en ese momento de mi vida y me imagino muchas cosas. ¿Qué quieres tú repetir de tu crianza? ¿Verdad? ¿Verdad? Como qué cosas de esas dices me super quedo para aplicar y qué otras cosas dices esto de pronto lo haría diferente. Esa pregunta que me estás haciendo es mi pregunta diaria con Índigo. Diaria. Porque sí tengo muy claro las cosas que sí quiero y las cosas que no quiero. Por ejemplo, mira, mis papás como que sembraron en nosotros, en nuestra casa, que hubiera o no hubiera, lo que sea que uno estuviera esperando que hubiera, era suficiente lo que hay para que seamos todos muy felices. Es el sentido de la suficiencia, el sentido de tú no tienes que demostrarle nada a nadie, tú eres valioso como eres, tú no tienes que andar por ahí tratando de impresionar a nadie, aunque yo trate mucho tiempo de impresionar a mucha gente, pero en mi casa era, man, tranquilo. Si en este momento dejaras de hacer todo lo que estás haciendo y de perseguirlo, esto que eres hasta hoy es más que suficiente para nosotros amarte a profundidad, tú eres suficiente. Ese sentido de la suficiencia de mis papás, quiero repetirlo, la tradición de comer juntos, parce, vamos a comer juntos, vamos a almorzar, todos y nos esperamos y soltamos las distracciones y estamos acá, la conversación, la Navidad, esas cosas las quiero repetir. ¿Qué cosas no quiero repetir? Parce, como el, quiero que mi hija, y Amaranto si es niño, mi hijo, mis hijas o mis hijos, sepan que a mí me da miedo muchas cosas, sepan que yo me pongo triste y que eso está bien, o sea, la validación de un montón de cosas que a veces yo por default las quiero hacer y que no quiero, por ejemplo, se cayó Indy y se pone a llorar y le digo, no pasó nada, mi amor, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, ¿cómo que no pasó nada, marica? Que si me caí, me caí, tuve miedo, casi me mojono por la escalera, tuve miedo, pensé que me iba a morir, no estaban ustedes, me pegué en la cabeza, o sea, pasaron mil cosas. Como la validación del otro lado. Mi amor, ¿tienes miedo? Sí, que eso está bien. Es decir, tú sentías de pronto, chiquito, que había como estas ganas de protegerte. Voy a dar un ejemplo y tú me dirás, cuando uno ve al papá triste o algo, es como, ¿para qué pasa? No, todo bien. Como el superhéroe que es. Que proteger a mi hijo y que no sufra. Total, 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 total. Pero también le quita a este lado de entender que todos somos humanos que hay otro lado. Yo era muy cagón desde chiquito, a mí me daba miedo todo, todo me daba miedo. O sea, yo dormía en mi casa y había una sombra que pegaba en una ventana y yo veía en esa sombra, parce, que no veía yo ahí. Y yo estaba todas las noches, yo decía, tengo mucho miedo. Y yo le decía, papi, me da mucho miedo. Y me decía, ¿miedo? ¿Pero miedo de qué? Sí, ahí no hay nada. O sea, ¿pero miedo de qué? ¿Cómo que cómo de qué, parce? Se dice, mi papá es mi héroe y mi papá, que es mi referente, no tiene miedo. Lejos de ser es una inspiración, es una inseguridad para mí. Marica, mi único referente no tiene miedo. Entonces, ¿qué me está pasando a mí, parce? ¿Qué es lo que está tan mal en mí? Entonces, ¿qué? Empieza uno a sentirse o a sentirlo. Lo primero que es lo que hace que uno encuentre sus oscuridades, que es la vergüenza, parce. La vergüenza, uf, esto está re mal, déjamelo escondo. Esconder cosas. El esconder te da la bienvenida a tus primeras oscuridades, parce. El esconder, el esconder, el esconder. Esto no está bien, déjamelo guardo. Porque yo quiero estar cada vez más cerca de la gente que es importante para mí, pero mi miedo no pertenece ahí ni es aceptado. Déjame yo, lo escondo. Total. Y la otra es la mentira, que es la otra oscuridad, la otra puerta a la oscuridad. Hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. Estoy bien también. Déjame yo también me sumo ahí a esa mentira, parce. Sí, sí, sí. No pasa nada. Mostremos que todo está perfecto. Mi papá está mal. Nos están quitando la nevera de la casa porque tienen una deuda y nos vinieron a quitar todo lo que teníamos en la casa. Y mi papá está rojo, se apunta a darle un infarto y está mirando para abajo y agarra todo. Le digo, papá, ¿estás triste? El triste dijo, no, triste. Si fuéramos enfermos. No, no pasa nada. No pasa nada, dijo. No pasa nada, vamos para adelante. Y eso que mi papá es un tipo muy sensible, pero a la hora de la tristeza, el miedo, la ansiedad. Viene un lugar hermoso. Pero entiendo por qué me siento también súper identificada. Entonces, a hora de grande, he podido, por ejemplo, tener unas conversaciones nuevas con mi papá y decirle, papi, no me mientas, marica. Sé que tú estabas cagado el día que llegó la gente a quitar, pero tú tenías miedo, parce. ¿Y te ha dicho sí? Pues, hombre, hijo, miedo es que, más que miedo es que uno está esperando. Pues, estabas cagado, papi, puta madre. Dímelo ya. Dímelo ya. Pero yo lo entiendo a él y lo amo. Y él viene de, y en Colombia, parce, Made in Colombia, la generación de nuestros papás, de la gente que tenemos 30, o de 20 a 30, nuestros papás, Made in Colombia, son así. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Usted es un berraco, usted es un berraco. Usted puede, usted puede, usted puede con todo. Y además, luego, siento que uno crece y hay como una decepción, pero como que, ay, mi papá no era este superhéroe que... Claro. Hay un momento en el que no cae en cuenta que había algo ahí como debajo del papete, ¿no? Sí, a mí me genera más como que me logro conectar más, mucho más con mi papá, el que ya no es el superhéroe. Claro. Eso conecta más. Lo valoro tanto más, parce. Eso conecta más. Digo, wow, papi, parce, como hiciste tú en tal situación, wow. O sea, cuando veo la humanidad atrás del superhéroe que ya me inventé, digo, wow, parce, lo agradecido que estoy. ¿A quién dirías que quieres impresionar? Ahorita que hablabas de eso, como intenté impresionar a mucha gente en algún punto de mi vida, ¿a quién quieres impresionar ahora? En este momento batalló mucho contra eso, porque tengo un ego como feroz, parce. Mi ego quiere salir en todas las fotos, en todas. Mi ego quiere... Y yo lo tengo repillado. Y no soy yo, es algo que yo poseo, es un cúmulo mío. Entonces yo lo tengo repillado ya y lo tengo así como, hey, socio, para abajo. Pero mi ego, mi ego quiere la celebración. En un álbum como el que estoy haciendo ahora, que es un álbum en el que tengo que... En el que podría tener la brújula del, bueno, tengo que demostrar que lo hice bien. Porque es un álbum... Excelente álbum. Muchas gracias. Pero claro, ¿qué pasa con...? Entonces mi ego dice, bueno, y la gente que hace salsa en Colombia, ¿qué estará diciendo de este álbum, marica? Ese es mi ego. A mí no me importa para nada, pero mi ego sí quiere eso. Entonces yo soy el que me encargo de, bueno, a quien le entrego yo las riendas. Ahí está mi ego, pero ¿sabes qué? Mi ego va en tercera fila, allá donde no pueda ni un diriño acelerador, ni freno de nada. Está ahí y yo lo observo y digo, wow, lindo que mi ego quiere... O sea, como que destilo cosas lindas del ego, pero no, no lo dejo tomar el control. No, de chiquito sí, parce. Trataba de impresionar a todo el mundo. Y aún cuando lo lograba impresionar, nunca se sintió como yo pensé que se iba a sentir. Era como un hueco, parce. Las cosas... Hay una frase muy fea, pero muy hermosa al mismo tiempo. Es, las cosas haciéndose tuyas revelan su nada. Las cosas haciéndose tuyas. El momento en que se hacen tuyas, por fin, revelan su nada. ¿Qué es lo que quieres tú? Un Lamborghini, un Lamborghini. Yo quiero un Lamborghini. ¿Cuándo lo tienes? Cuando tenga un Lamborghini. Cuando el Lamborghini es tuyo, te revela su vacío. Vacío. Que es un objeto inerte, parce, que no te va a generar nada de lo que tú estabas pensando. Los doritos eran ricos porque los tenía el amiguito que tú no podías comprarlos. Entonces te mandaban la lonchera y los doritos eran esa bolsa que tú no tenías, parce. Pero pregunta, ¿no sientes que siempre hay unas ganas de impresionar a papá y mamá? ¿O sientes que venía más hacia afuera cuando eras pequeño? ¿O si estaba como este, que mis papás estén orgullosos? ¿O no? Mira, mis papás eran, mis papás si metieron la pata en algo fue por estar orgullosos barato. O sea, mis papás. Eran fáciles. Mis papás, mi papá, parce. Yo, por ejemplo, estaba haciendo algo, no sé, cuando yo estaba chiquito me presenté al Factor X 2007, tal. Y yo pasé a la primera ronda cuando te llevan a Bogotá. Entonces yo llegué a Bogotá y yo le decía, papi, parce, estoy en Bogotá. Y me decía, ay, ya, hijo, ya, venga, ya para la casa. Ya soy, ya, ya demostró, ya todo, ya. Me acuerdo mucho que él no me estaba diciendo, si sos un ganador, eche para adelante, usted tiene que demostrar que. Nunca era como, ya, 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 ya está. Nada que demostrar. Eso fue muy liberador. Pero seguro, como no tuve en ellos esa figura a impresionar, la mudé, parce. Claro, claro. Donde alguien más, afuera. Uf, ahí hay una gente que hace música increíble. Y como yo soy el niño del reality, tengo que demostrarles que soy, ellos creen que no tengo talento. Uf, déjame ver. Como me invento unos acordes que hagan ellos y digan, uf, déjame, intento cantar un poco más. Y digan, uf. Uy, qué agotador, parce. ¿Sabes qué? Porque es un sobresfuerzo constante. Y un disfraz también, parce. Total. Un día dije, ay, ¿sabes qué, marica? Ya está. Voy a hacer lo que se me dé la gana y ya, no voy a impresionar a nadie. Ahí empecé a impresionar a las personas. Cuando empecé a hacer como lo que querías. Y de ahí, parce, ya. Es muy curioso cuando uno suelta ese, esas ganas de, y se deja hacer. No hay nada que, creo que, impresiona, como es, ay, esta palabra que usamos mucho con nuestra psicóloga. ¿Cuál? ¿Impacte? No. ¿Cuál? Me encanta la palabra impactar. ¿Traumatice? No. Cuando algo, paradójico. Paradójico, paradójico. Amos y van controles. La palabra que usamos con mi psicóloga. Es que ella la usa mucho. Paradójico. Pero es como cuando entras en tu ser auténtico sin querer impresionar a nadie más. Es cuando más terminas impresionando. Sí, 100%. Cuando sueltas eso. Y esa paradoja es cierta en casi que en todo lo valioso, parce. De acuerdo. Como en el amor, parce. Tú tienes una persona y tú dices, yo quiero que esta persona esté conmigo y tú tratas de impresionarla y nunca logras generar. Y el día en que dices, ay, parce, ¿sabes qué, parce? Y cuando muestras tu sombra y todo lo que haya dado. Cuando muestras quién verdaderamente tú eres, es que la otra persona puede tener un contacto honesto y ahí es cuando existen. Sin esas defensas, ¿no? Sí. Ahorita que hablabas de Lego, de que también tiene como un lado bueno. ¿En qué momento sale el ego de Camilo? Que lo ves más presente. Ahorita que decías que lo tienes ahí pillado. ¿En qué momento sale más? Para bien y para mal. Porque el ego también tiene unas funciones muy válidas. Es una gran herramienta. Sí. ¿En cuáles identificas que llega para algo constructivo y para algo difícil o destructivo? A ver, para no meter la pata con nada. A ver, ok. Yo saco una canción y al otro día, ¿qué quiero hacer? Ver cuántos views tiene la canción en YouTube y cuántas vainas tiene. ¿Por qué? Porque quiero saberlo. Pero no, yo no lo quiero saber. Mi ego lo quiere saber. Me quiero saber. Yo no lo quiero saber, parce. A mí no me interesa. No. Al ego sí. Al ego sí le interesa todo. El ego necesita validar, ¿no? En la creatividad, el ego es muy mal compi. Mal compañerito. Mal compañero, parce. Te aconseja mal. Sí. Te aconseja mal y te hace como disfrazarte de un montón de cosas, ¿no? Porque el ego, hay unas rutas que son muy bacanas para el ego. Hay unos disfraces que permiten como unas gratificaciones instantáneas del ego que son como atajos. Pero que te dejan más varado y más lejos, parce. O sea, como en tren con destino errado se va más lento que a pie, parce. Entonces, el ego te deja botado por ahí en otro lugar. El ego, por ejemplo, a mí me parece una herramienta muy importante. Ahora que tengo yo hijos o hijas, cuando yo pienso, bueno, cuando me toca a veces levantar la mano y decir, parce, no. Déjame, déjame revisar eso que estoy por firmar, porque yo necesito saber qué va a pasar con mis hijas, qué va a pasar con nosotros. Mi nido. Déjame cómo yo protejo esto, mi sentido de pertenencia a nosotros. Mi ego, bueno, engloba un poquito más que a mí mismo. Claro. Engloba a mi esposa. Guau, dijeron, claro, en la misma tonalidad, exactamente igual. No suele ocurrir. Claro, claro, claro. Claro. Hermoso, qué lindo fue. ¿Qué fue? Un mío. Es mentira. Yo tengo oído obsoleto. Ok. Entonces, mi ego, cuando está sano, abarca un poquito más. Cómo proteger tus límites. Cómo proteger, cómo proveer. Como, por ejemplo, yo estoy en una entrevista y de repente mi ego, bonito. O sea, ustedes me dicen. O sea, yo aquí podría empezar a desplegarme un montón de cosas chéverísimas que hice en mi álbum y que podrían ustedes llegar a decir, ay, Cami, pero qué increíble eres tú. Yo sí, sí, claro que sí. Pero entonces yo tengo pillado el ego y digo, ay, Cami, no, por ahí no, parce. Pero a veces sí me da ganas de llegar a decir, marica, ¿saben qué? Mi hermana que está ahí es la que organiza toda mi estrategia digital y es una chimba. Quiero enfocar el ego en ella y que ella tenga un, ay, parce. Me gusta hacer sentir incómoda a la gente desde el ego. Y hablar de, quiero mostrar a mi hija. Quiero mostrar, mostrar fotos de mi hija. Como que cubre. Es una capa que cubre también a los demás. Pero es un ego generoso. Pero es lindo. Es lindo. Lo dejo. Y protejo. Como orgulloso. Digo, bueno, ¿y qué le voy a dejar a mi hija? ¿Y cómo se lo voy a dejar? ¿Y qué es para ella? ¿Dónde está ella? ¿Y por qué ella? Ego, pero para ella. El ego también es un muy buen negociante. También. Re buen ego. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde llegas tú? Que la pregunta del ego es, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Sí, nego nos pasan por encima. Sí, parso. Ahí es que ese ego es. Es importante igual tener. Y es importante tener. Y la gente también lo suele. Satanizar. Satanizar mucho como. No, no, no. Y tiene sus cosas buenas. Total. ¿Cómo eres tú, bravo? ¿Cómo es Camilo? Así, putado. No te imagino. Uy, parce, sí. Bueno. Descríbeme. Tacho. ¿Cómo eres bravo? ¿Cómo en lo general? ¿Y cómo eres bravo como papá? Las dos. Bravo. Yo no soy bravo iracundo. O sea, yo no me encuentro en una situación en la que digo, es que ya, ya, pa, y rompo algo y tal. O agarro un vaso y lo reviento. O ese tipo de cosas de como de que se me desmoronó la ira por un... No. O sea, sí, tengo mucha rabia. O sea, rabia, parce, a ver, yo la, ya, como que la organizo. Ay, parce, rabia. O la tienes ahí como medio... La tengo controlada. Es que es innecesaria a veces, parce. La rabia, la rabia si uno la enfoca es como una puerta a la creatividad también. Frustración. A mí a veces la frustración me genera algo muy parecido a la rabia. La frustración frente a algo cuando estoy viviendo algo que no quiero vivir y que yo no elegí y que estoy preso porque soy un pendejo y sé que debía haber tomado tal decisión que no me pusiera otra vez a cometer el mismo error. Me da como ganas de... Pues, puta, pero... Pero pregunta. Y me genera rabia, pero... Sí. ¿Crees que te da miedo tener contacto con esa rabia? Y hay como un... Me queda más fácil la frustración. No, soy una persona más bien como pragmática, parce. Más organizacional. Entonces, a veces digo, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta vaina, parce? Entonces, el objetivo de esta... O sea, por ejemplo, tengo un día de entrevistas y yo dije que sí, sí quería hacer nueve horas seguidas de entrevistas sin parar. Yo dije que sí, parce. Me da mucha rabia. Tengo un momento de frustración y de rabia. Tengo dos caminos. Entonces, pienso y digo, bueno, los ojos puestos en el objetivo. El objetivo es que no vuelva a pasar esto. Y el objetivo es que en este momento todo mi equipo sepa que esto no está bien para que no vuelva a pasar. Y un poquito me desahogo, un pelito. Pero lo justo. Entonces, en vez de emputarme y romper un vaso y hacer una... Me organizo y digo, bueno, ¿qué es lo más efectivo? ¿Cuál es la ruta más efectiva para llegar a mi objetivo? Muchachos, me dan un segundo. Tengo mucha rabia, parce. Pero ¿saben qué? Ayúdenme. Esto no me sirvió. La cagué. Yo no quiero hacer esto. Por favor, nunca me dejen volver a hacer una promo de nueve horas seguidas sin descansos donde pueda ver a mi hija y a mi esposa un rato. Porque tal, tal, tal. Me organizo y lo hago. Son muy pocas veces en que la rabia... Es que la rabia tiene que ser una mecha de como de encendido. No un botón de acción. Porque accionar desde la rabia es... Bueno, le pegas a alguien. O sea, si tienes rabia, le pegas a alguien. Y pegarle a alguien, yo creo que ninguna vez es la solución. No creo tanto. Yo no creo que sea como, no, es útil la rabia. La rabia es útil para despertarte frente a la injusticia. Pero la acción no puede ser la violencia y es la vaina. Por ejemplo, los grupos que se levantan contra algo son, qué rabia esto, con toda razón, qué injusticia. Vamos a matar a todos. No, man, espera. La rabia tiene que ser el activador, pero tiene que haber una ruta más efectiva hacia tu objetivo. O sea, entra como mucho la razón en esos momentos. Pero no soy peleón de rabia con rabia. O sea, yo terminar los gritos con alguien, muy... No, parce. Pero, tipo... ¿Ni en lo personal? Con mi esposa, por ejemplo. O sea, digamos, fuera de trabajo. No, con mi esposa yo nunca me he pegado un grito en mi vida. No, no nos permitimos eso. No. Eres como de digerir lo que te molesta y como... Sí, tenemos diferencias un montón, parce. Tenemos muchas diferencias, pero tenemos como un código que creo que nunca hemos hablado, porque no es como un código organizado, pero tenemos como un código de unos lugares a los que nunca nos vamos a permitir llegar. Faltar al respeto, parce, jamás. Faltar al respeto y luego te pido perdón, a eso no se llega, parce. Llamar a una persona de una manera... O sea, es que tú eres una cosa así, jamás me lo he permitido yo con mi esposa. Y ella sabe que yo no permitiría que eso pasara tampoco hacia mí. Entonces tenemos un código muy claro de organización de nuestros conflictos. Y los tenemos, parce. Pero, tipo... Porque suelen haber diferentes igual formas, por ejemplo, cuando uno está en una discusión, ¿no? Y es como un poco más evasivo, un poco más ansioso, como esta persona que necesita un poco más de espacio y espérate, espérate. O necesito hablar las cosas ya. O las hablamos ya, o mejor dicho... Entiendo lo que estás diciendo. ...locura. Como por esos dos lados, ¿en cuál te ves más? ¿O sientes que eres más de apego seguro? Mira. Que es como este punto medio, ¿no? Que es como este... Ajá, que entiendes cómo funciona, Eva. Entiendes cómo funciona tú. Cómo funcionas tú. Y dices como que esto es... Lo tenemos exactamente como... Mira, yo creo que... Yo creo que obviamente cada pareja tiene su propia manera y la descubre y hay unos códigos... Y lo que funciona para una relación puede ser un veneno para otra relación. Entonces, bueno, en nuestro universo nosotros, por ejemplo, nunca nos hemos permitido irnos a dormir... Peleados. ...con una bronca levantada, ¿no? Ok. Peleados, no. A dormir peleados. Eso ha pasado creo que una vez de un momento de nuestra relación que fue muy especial. Pero nunca lo permitimos, parce. Eso no puede pasar. Y hay momentos en los que... Lo que pasa también es que Evaluna es muy noble, parce. O sea, Evaluna termina pidiendo perdón por unas cosas que ni le corresponde. O sea, a ella a veces... Y a mí a veces yo le digo, mi amor, no. Por favor, defiende un poquito tu punto porque necesito un debate interesante para ver para dónde vamos a llegar. Entonces, ella es... Pero claro, Evaluna odia la confrontación. Es como lo que ella más la hace sentir. Y ella permite que le pasen por encima por no confrontar un montón de cosas, ¿no? Menos mal, yo no le paso por encima, pero ella frente a ciertas situaciones es como que ella se quiebra, parce. Se quiebra, se siente chiquitita y como que cae, ¿no? Es como impotencia de... Quiero que esto esté bien, pero perdón, parce. Es como siempre desde el... Y nunca fake. Nunca... Bueno, entonces perdóname. Nunca como es de la víctima. Jamás. Como el rendirse ante... Nunca se victimiza. Nunca. Pero ella sí... Es como que surrender, ¿no? Es como que se rinde. Sí, sí, sí. Ya. No en el me rindo, ma. No. Desde el rendir... O sea, como que ella tiene armas y las deja caer con amor. Es como, uy, parce. ¿Y tú? Y yo, si soy una persona altamente... ¿Orgullosa, no? No, orgullosa no. Pero el debate es un motor en mi vida. Sí, el debate. Entonces necesito organizar esto. ¿Qué está pasando acá? Vamos a... No, pero ven. Lo que no podemos es barrer debajo del tapete, darnos un beso y ya... No. Aquí está pasando algo. Lleguemos al fondo del... Entonces me puedo sentar a conversar cuatro horas seguidas, tratando de encontrar una ruta en la que los dos digamos... O sea, en mi mundo ideal, al final de una conversación, nos tenemos que parar los dos y decir, parce, qué chimba de conversación. Te amo y estamos más lejos ahora. Como entender muy bien el lado del otro. Sí. Para llegar a validarlo. Es un truco, Baluna y yo, parce. A ver. Compártelo. ¿Otra vez? Inception. Otra vez. Sí. El truco es... Muchas... Y a ustedes seguramente les pasa, obviamente. Hay unas peleas que son muy importantes. Hay como momentos de tensión que son vitales, ¿no? Donde hay cosas muy importantes que están en juego y hay que saber revisar y tal. Y hay otras peleas que son... Que no están ahí. Que son ya una pelea de... ¿Para dónde es que va esto? Sí, que uno ni siquiera sabe que no vale la pena. Que uno lo que no quiere es... Por ejemplo, por decir, que uno lo que no quiere es perder el punto, parce. Sí, que uno se queda amarrado. Claro, entonces... ¿Y quién es el que va a dejar caer las armas? Yo no voy a dejar caer mi chimba. Bueno, hay un momento en que uno dice, porque es que estamos... Y puede ser una estupidez. Cuando los dos nos damos cuenta de eso, nos tocamos la nariz el uno al otro. Parce, es muy difícil. Yo creo... Es muy difícil. ¿Me metí el puño? Sí, pero bueno... Sí, les funciona. Les funciona. Nos funciona. Sí, pero no es un momento en que estamos diciendo, parce, una cosa vital que hay que hablar. Sí, entiendo. Vamos a... No, hay un momento en que... Uno sabe cuándo es una... Estamos en silencio y acabo de pasar algo. Vamos a pedir el almuerzo. Y, parce, mi amor, ¿qué vamos a pedir? Lo que tú quieras, mi amor. Listo, dale. Hamburguesas con tocineta. Hamburguesas con tocineta. Bueno, píde. No, no, mi amor. Entonces, ¿qué quieres tú? No sé, pide tú, mi amor. Y empieza esta situación. Así. Entonces, al final, llegó la hamburguesa y llegó mal. No está rica, ninguno le gustó y hay una situación en la que estamos los dos así. Y uno dice, parce, y estamos en la cocina y estamos así y no nos hablamos porque... Por una estupidez. Esas cosas que pasan en las relaciones. Y, de repente, uno dice, parce, ¿qué? ¿Qué? Y que dice uno, te quiero pedir perdón. Es una estupidez. Sí. Yo le toco la nariz y nos cagamos de la risa. Eso nos ha ahorrado. Le puedo decir una cosa, 75% de las peleas que jodan a las parejas. Eso es igual manejar muy bien el ego. O sea, saber cuándo decir cómo... Ser capaz de tocarle la nariz al otro requiere tipo... Siento. Uy, una tragadita ahí. Además, qué miedo que todos rechacen, ¿sabes? Lo van a tener presente. No, es muy difícil que te lo rechacen. Que te toquen la nariz, parce, y se te cae de la risa. Sí, es verdad, es verdad. Lo van a intentar y van a ver lo difícil que es. Hay que probarlo. Van a ver lo difícil que va a ser hacerlo por primera vez. Van a ver, me van a decir. Hay que probar. Cami, ¿cuáles crees que son tus mayores fortalezas, conscientemente, y tus mayores inseguridades al día de hoy? Mis mayores fortalezas en este momento de mi vida, que son diferentes a las que me hubieran preguntado hace tres años. Mi mayor fortaleza en este momento es que decidí que lo que sea que yo tenga, por poquito que sea, o por un montón que sea, es suficiente para lo que yo estoy por hacer. O sea, las herramientas que tengo son suficientes. Voy a confiar que con este martillito y este clavito puedo construir un edificio. Voy a creer en eso. Esa es una fortaleza que tengo. Re fortaleza. La decisión que tengo de decir, ¿sabes qué, par? De confiar. Tengo lo suficiente. Sí, pero no es, tengo lo suficiente para ser el número uno del mundo. Esa no es la conversación. Tengo lo suficiente para intentarlo y para hacerlo, sí. Para intentarlo. Y si este álbum apunta de eso, de decir, bueno, ¿tengo lo que se necesita? No. Hagámoslo. Me suena como el contrario de la moneda del síndrome del impostor. Que, digamos, yo te diría que es una inseguridad mía. Claro. Como el sentir que nunca estoy lo suficientemente preparada. Pero es que eso hacia mí, gran inseguridad es esa. Es exactamente esa. O sea, digamos que tienes la misma moneda. Claro. Yo creo que nada de lo que yo tengo. Yo tengo una herida muy fuerte de insuficiencia, parce. Insuficiencia y de rechazo. Quiero sorprender, no quiero ser rechazado, quiero ser celebrado, parce. Lo que tengo no es suficiente. Esta vez sí es la vez en que todo el mundo se va a dar cuenta de que yo, la verdad, es que no estoy preparado para esto. No tengo lo que se necesita. No soy capaz. Claro que no. Tengo esa herida muy abierta. Esa es mi gran inseguridad. Pero, ¿sabes qué? La tengo tan pillada y en el plano de la conciencia que puedo tomar acción al respecto. ¿Sabes cuál va a ser la...? O sea, por eso te digo. Es que me queda fácil creer en mis herramientas. No, mi gran fortaleza, y te lo dije ahorita, es que decidí, parce. Que tengo que tomar la decisión de confiar en mis herramientas. Es un deporte de riesgo eso también, ojo. Es un deporte de riesgo. Márame que hagamos un álbum de salsa y de música tropical. Hagámosle. Yo me mando, parce. No me sé votar en paracaídas. No sé cuándo es que se abre el cosito. No me dijeron, no me hicieron el curso. ¿Cuál es el paracaídas de emergencia? Ni idea. Yo me voto, parce. Y miramos. Se puede dar uno el totazo total. ¿Hice el curso de las 200 horas de paracaídismo? No. Pero que me importa, parce. Tengo lo necesario para saltar. Y que si te caes, igual algo aprendiste en todo eso. Total. Porque el otro día veía eso, que era como no mirar el éxito de las cosas por si fue exitoso o no, sino porque hice mi mejor esfuerzo. Sí, parce. Las métricas de vanidad. Hay que tener un ojo con eso. Las métricas de vanidad son las métricas que mira el ego. Claro. Vamos a ver cuántos views tuvo. Vamos a ver. Vamos a ver cuál fue el skip rate. Ah, no, lo escucharon entero. A ver, vamos a ver si le fue mejor o peor. ¿Está número uno en dónde? Esas cosas son métricas de vanidad. Toda la gente diciéndote, uy, parce, ¿quiénes son esos arreglos de esas trompetas de ese álbum, marica? Yo. ¿Tú? Yo. No, alguien te ayudo, ¿no? Yo. Nadie me ayudo, lo hice yo. Pero alguien te las arregló, se las mandaste a alguien, ¿no? Entiendo, entiendo. Eso es vanidad, parce, vanidad. Claro. Vanidad, todo lo que sea celebración como desde afuera, tal. Mi álbum, este álbum es mi álbum más exitoso hasta ahora en mis métricas. Veníamos en el carro ahorita y Jaycee, de mi equipo del taller creativo, me dice, Cami, tengo una muy buena noticia que darte. Yo le dije, cuéntame. Y me dijo, ¿todavía estás en el plan de que no quieres saber números? Sí. Entonces, no tengo ninguna noticia que darte. Pero le dije, no, pero dámela, dámela por encima. Y me dice, bueno, el álbum debutó como uno de los álbumes más escuchados del mundo esta semana en Spotify. Wow. Y yo, wow. Ego, mi ego saltó. Sí, el ego, sí. Ego saltó. Pero entonces la pregunta es, pero bueno, debutó, pero otro álbum mío también debutó. Este debutó más arriba o más abajo y por cuánto. Claro, claro, claro. No, parce, espera, espera, espera. Métricas de vanidad, son todas métricas de vanidad. Preciosas algunas y todo. Pero ¿sabes qué? Este álbum es mi álbum más exitoso. ¿Por qué? No por eso, parce. Es más, si ese álbum nadie lo escuchara y yo no pudiera estar aquí y haber cantado allá y que cantaron las canciones y wow, qué celebración. Sigue siendo mi álbum más exitoso, parce. Porque es el álbum en el que más de mí he dejado, el álbum en el que más incómodo he creado y seguí adelante y confié y logré hacer 12 temas en esa incomodidad tan hijo de madre. La incomodidad de no dominar lo que estás haciendo. La incomodidad de no saber cómo se hace lo siguiente que estás por hacer. La incomodidad de estar diciendo y eso lo voy a hacer y que me van a tirar un tomate porque me quedo como el culo y sigo. Por eso es mi álbum que más orgulloso me hace sentir y por eso es el más exitoso. Antes de que saliera, yo dije, parce, es nuestro álbum más exitoso. Ahora, métricas de vanidad, ¿están ustedes todos listos para que tal vez fracasemos con este álbum? Sí, perfecto. Confuímonos, démosle. Claro, desde que igual llené tus métricas de la incomodidad, le da demasiados regalos valiosos que no encuentras en ningún otro lugar. En ningún otro lugar. En ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Y te voy a preguntar con la incomodidad, ¿cómo es tu relación igual? O sea, ¿no te da miedo la incomodidad? No, a mí me... Ya tengo una relación de como de un deporte de riesgo con la incomodidad. Como adrenalina. Como que, parce, si te vas a tirar de un super... ¿De un paracaídas? ¿Qué voy a decir de un supermercado? ¿Superman? ¿Qué me pasó? Cruzada cabliz. Cruzada cabliz. Si te vas a tirar de paracaídas por primera vez, suponte, ¿qué es lo que estás supuesto tú a sentir cuando estás sentadito a punto de tú tomar la decisión de lanzarte? Yo hice una vez bungee jumping de un puente. ¿Qué estás supuesto tú a sentir antes de lanzarte? ¿Comodidad sería la palabra? Sí, no. No, parce. No. ¿Incomodidad más? Sí. ¿Vértigo? Incertidumbre. Miedo. Me voy a morir. Miedo. ¿Cómo no? Todo eso. Pero estás por hacer algo supremamente valioso. Si ya lo tienes todo reclaro, hay menos curiosidad. O sea, Marina Abramovic, una artista que a mí me gusta mucho, una artista de performance fantástica, ella dice... Es increíble. Es increíble. Ella decía, dice, el momento en que estés muy cómodo pintando con tu mano derecha, que puedas pintar lo que tú quieras. Mi mano derecha, wow, qué destreza. Es momento de pasar a la mano izquierda. Pero ¿por qué, parce? Si con la derecha puedo pintar mejor. Por eso es que es momento de pasar a la mano izquierda. Entonces, la incomodidad es eso, a pintar con la izquierda, parce. A buscar nuevas maneras. Yo tenía unos momentos de frustración en el estudio mientras hacía este álbum en el que yo quería llorar, diciendo, parce, no, es que de verdad, yo estoy en bancarrota con esto. O sea, yo no sé hacer esto. O sea, ¿cómo yo no...? Yo pensé que yo podía y no. Y seguí adelante. Y dije, no, parce, ¿sabes qué? Voy a confiar que este martillito que tengo es suficiente para armar un edificio de 14 pisos. Esto. A ver cómo se hace. ¿Quedó lo mejor? ¿Los arreglos de mi álbum son los mejores arreglos que se han escrito en la historia de la música tropical? A mí esa pregunta no me interesa. Aparte me sé la respuesta, ya te digo de frente, no. Pero no me la hago. No porque no quiero saber. Porque no me interesa. O sea, no es el juego que yo estoy jugando. Eso es vanidad. Entiendo. Sin vanidad, ¿cuál es la pregunta? Este álbum tiene todo de mí, parce. Llegué a mis límites y traté de ir más allá de ellos. Sí. Lo disfruté, me cagué la risa, me di cuenta de que tengo más por aprender que lo que he aprendido. Siento con este álbum que tengo más futuro de lo que tengo pasado, parce. Este álbum abrió una posibilidad inmensa de decir, y si ahora hago un álbum de tributo y si ahora me va a... Claro, te expande el universo entero. Parce, si puedo hacer esto, que es tan jodido. Pero tengo una pregunta. Con tu éxito innegable, ¿ha sido más difícil no dejarte llevar por esa inseguridad de probar algo nuevo o ha sido al revés un escudo de, yo creo que yo puedo hacer todo y va a ser bien recibida? ¿Me hago entender? Sí, 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 sí. Mira, la identidad es para siempre una prisión, ¿no? Los tigres del norte decían, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. No deja de ser jaula. No deja de ser jaula, no deja de ser una jaula. Tu identidad en el mundo de salir a hacer música, por ejemplo, o en el mundo de ustedes que son personalidades dentro del imaginario de un montón de personas, la identidad de ustedes es una prisión. La gente está esperando que ustedes sigan siendo lo que ustedes ya son. Denos un poco más de eso que es Calle y Poché, un poquito más de eso. No otra cosa. Denos eso que ya sabemos o una versión creativa y nueva de eso. Sí, pero lo mismo. De lo mismo. De Córmel, pero igual. Sí, 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 100%. O sea, Sancocho de autor con la papa por fuera, pero Sancocho. Claro. Entonces, pero ¿cuál es la situación, parce? Que la creatividad, siempre el lenguaje de la creatividad es más. Más, 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 más. ¿Por qué? Porque somos hijos del infinito. Entonces, nuestro deseo más profundo es el infinito. Es más, más. Ni siquiera es más. Nuestro deseo es todo. Quiero todo mi creatividad. Quiero abarcarlo todo porque soy hijo del infinito, parce. Entonces, la identidad y el éxito en la identidad, mientras a uno mejor le vaya haciendo lo que uno está haciendo hasta ahora, genera un deseo afuera de que todo el mundo espere que tú repitas o te mantengas en esa línea. Entonces, cuando tu corazón te está diciendo, bueno, es momento ahora de aprender a surfear y mudarte a Costa Rica, porque eso parece que es como lo que tenemos ganas de hacer. ¿Cómo le parece que la gente no quiere que usted se mueva a Costa Rica ni que usted tal? ¿Y cómo le parece que usted tampoco? Porque tú eres una de esas personas espectadoras de ti misma. Claro. Porque tú estás viendo y diciendo, no, pero este es Camilo. Y quien verdaderamente tú eres está muy por detrás de tu nombre y lo que tú has logrado. Entonces, ese se está desarrollando para adelante en otras cosas. ¿Qué tan valiente eres para seguir a donde tu curiosidad te está llevando? ¿Qué tan valiente eres, parce? Porque muchas veces la respuesta es, ¿me tiro? ¿Sin paracaídas? Sí. ¿Pero y cómo lo agarran? Parece que a uno como que le cuentan ahí en el aire. Dicen, no, espere, pero venga, asegúreme algo. Pero seguro me dan paracaídas, ¿no? Ah, no, 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 tampoco, no es seguro. Pero la gente lo ha hecho antes y todo bien, ¿no? Ah, no, no, tú eres el primero que está haciendo esto. ¿Espera qué? Parece, pero te vas a decir algo muy controversial. Es muy hermoso esto y va en contra de lo que a uno igual le dicen que voy a hacer. Es decir, nosotras, no sé, empezamos en redes sociales y uno empieza a construir con detalle esa identidad que siempre tenga la misma intro, que esté este saludo. La constancia, sí. Es como crear una marca personal, ¿no? Como este branding que siempre hay como una norma y luego salirte de eso es una pesadilla. Pero parece, ese sí es el best practice para armar una marca. De acuerdo, pero con artistas muchas veces es el consejo, ¿no? Como se viste así, solo se ve así, está sola su música, habla de este tema. Y por eso cuando así, ya no quiero ser más esto y quiero verme diferente o hacerlo diferente, la gente se... Se ve un rechazo como... Sí, y aparte que no es una cosa de... Nos reunimos en marketing y estamos haciendo un brainstorm de cómo me puedo reinventar. No, es que no hay necesidad de reinventarse nada, parce. Sí, somos seres cambiantes. Estoy aquí en silencio escuchando quién soy hoy, parce. Porque hoy soy otra persona completamente diferente. Total. ¿Quién soy hoy? Venga, yo escucho cuál es la necesidad de ese camino de hoy y lo sigo para donde me lleve, para donde te lleve. Me encanta eso. Sí, para donde me lleve. Riesgoso, as fuck, pero vamos. Hermoso. ¿En qué es en lo que más sobrepiensas como en la vida? Ese pensamiento que está ahí como... Tengo muchos pensamientos compulsivos y sobrepienso demasiado, que yo creo que es como un pedacito de mí que quiere mandarse de cabeza al mundo del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Sí, pero estoy tratando de cómo mantenerlo ahí a raya, parce, porque donde me coja ventaja me fui de cabeza. Entonces, vivo todo el tiempo pensando, esta es la manera más óptima de hacer lo que estoy haciendo. Ok. El optimizar. ¿Por eso cómo se llama? ¿Optimizar? ¿Optimismo? Ah, no, 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 no. ¿Optimismo es otra cosa? Sí, como... Optimation. Eficacia. ¿Eficacia? No, no es practicidad. ¿Cómo la eficacia? Esta es la manera más óptima de hacer lo que estoy haciendo y me pasa con cosas estúpidas. Por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, me estoy haciendo un café y luego estoy yendo a escribir en mi diario. Yo no debería ser al revés, parce. Porque si yo ya hice el café, tengo un montón de estímulos en la cocina. Ay, se va a acabar el café, tengo que pedirlo en Amazon. Un pensamiento antes de llegar a mi diario, mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Pero cómo me siento yo ahí sin mi café? Pero, parce, ¿y el café? Pero me lo hago y, por ejemplo, si ya estoy en el plan de hacer todo bien y dejar el mundo igual a como me lo encontré, lavo la taza, apenas me tomo el café o la dejo y sigo escribiendo. Sigo escribiendo con la taza ahí. ¡Qué cansancio, Cami! Pero además, qué paradójico porque cero práctico y óptimo, ¿no? Y te quedas así. El man ahí todo el día. Me hago la taza o escribo en el diario. ¿Te quedas así? Con la baba pensando cuál sería la manera. Sin café, sin diario y sin nada. Pero lo tengo a raya, lo tengo a raya. No es algo que haga parte de mi vida. Sería compulsión. Ok. En inercia, quiero hacer eso, pero no lo hago. Bueno, tengo un cambio de tema. Ajá. Estás en una familia en donde todos son artistas y todos son muy talentosos y todos están en el ojo público. Lo digo desde donde nosotras solo somos dos, ¿verdad? Y existe igual este factor de competencia que a mí me ha parecido muy difícil como de sobrellevar, de no dejar que se nos meta en la cabeza, en la relación, en mi seguridad propia. Y porque la gente afuera te lo pone también, ¿no? No solo afuera te lo... ¿Cómo viven eso ustedes o cómo lo manejas tú? ¿Cuál es un consejo para hacer que funcione? Uy, qué pregunta esa compleja. Debe ser muy difícil para ustedes, Parz, porque las dos son chicas y... O sea, no sé, ¿ustedes dos son ambiciosas? ¿Son ambiciosas? ¿Cada una tiene como sus ambiciones y tal? Sí, pero creo que de pronto se ve diferente a la ambición normal, ¿no? Bueno, mira, yo por supuesto que yo con Evaluna no vivo eso que ustedes viven porque ustedes dos son chicas, son pareja, y es muy complicado, Parz. Muy difícil si son dos chicas. Yo no lo había pensado así. Y en todo, apariencia, talentos. Y porque viene mucho del externo. Nosotras podríamos, podemos tener nuestra burbuja, pero en algún momento, pues, llevamos mucho tiempo. Es muy fácil esa burbuja empieza a tener ahí como unos cri-cri-cri por los comentarios. Y de tanto ruido que existe afuera, pues. Es más fácil encasillar, ¿no? Claro. La linda, la alta, la talentosa, la que canta. La gorda, la placa. La querida, la tímida. O sea, como que si ahí está estas dos casillas. Pero ¿cómo lo sientes tú en...? Mira. Es que además son como muchas dinámicas distintas. Sí, pues mira, con mi esposa a mí no me pasa eso. No me pasa, primero que todo, porque a ella no le pasa eso, pero para nada. Porque Evaluna tiene una relación con sus ambiciones muy particular. Que yo se lo atribuyo a que ella nació. O sea, todo lo que un artista pueda llegar a soñar, su papá ya lo tenía. Y ella creció como, de repente, pues, como con la normalidad de eso. O sea, suponte, ¿tú sueñas con algún día ir a París? Porque nunca has ido. Entiendo. ¿Sueñas que París te va a traer una experiencia que no te puedes ni imaginar? Porque no has ido. ¿Sueñas con tener tu propio carro? Porque no lo tienes, ¿no? Es claro, pero cuando tú, tu papá, te lleva a un escenario a llenar un estadio. Y tú te das cuenta de que tal vez el verdadero tesoro de cantar en el escenario no era haberlo llenado, sino bajarte y estar con tu familia después. Entonces, Evaluna es como que hackeó el sistema. Lo hackeó y dijo. Interesante. Ah, ok, 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 ok. Entonces le dices, marica, ¿tú no te sueñas con algún día un estadio gritando tu nombre y que afuera solamente esté tu nombre y diga Evaluna? O sea, ¿por qué tú tienes que cantar en los conciertos de Camilo? Si tú podrías hacer tu propia gira. Evaluna se ríe de eso y dice, ay, no, parce. Ella sabe que ahí no hay nada para ella. Ella lo sabe. Qué interesante. Y ella dice, no, parce, no sé. Qué interesante. La ambición de ella es, ¿cómo hago yo para estar? O sea, yo le digo, mi amor, nos vamos de gira para Europa. Y dice, ay, ¿qué días para reservar ya en ese restaurante? Que yo sé que seguro si no reservamos ya no vamos. Ay, marica, ¿cuál día? Para ver si podemos ver el atardecer en tal plazo. Ella, su ambición es, es que Evaluna es un ser elevado, parce. Evaluna es un ser superior. De verdad, lo digo, parce. Evaluna, yo creo que ella tiene, o sea, su alma tiene como unas cosas, ya como unos checks ya muy claros. Que ella no se mete el autogol con ciertas cosas. Entonces, ella y yo no cruzamos ambiciones nunca. Yo soy más pendejo. Yo sí tengo como que yo quiero algún día llenar un... Entonces, y ella es como, ay, bueno, papi, vaya a meterse el tortazo. El día que lo llenas, dices... Luego me dirás. Y el día que lo llenas, dices, pero, pero y esto no se siente como yo. Yo pensé que se iba a sentir ella ya. Ella entiende en donde está el valor. Venga, venga. Sí, sí, sí. Vamos a ver la tarde. Sí, claro, te lo digo, es así. Si es mi esposa, ellos no tenemos eso. Con, con, eh, con el resto de la familia, de pronto con Mau y Ricky, mira, cuando yo empecé a escribir en Miami, empezamos a escribir para otros artistas, de repente Mau y Ricky empezaron a pegar canciones ellos como artistas. Y ellos ya no tenían tiempo para ir al estudio a escribir para otros artistas porque les estaba yendo muy bien con su carrera. Y a esto lo hemos hablado mil veces con Mau y Ricky, pero yo empecé a sentir una vaina de B, pero y por qué me, porque entonces ya se van y me toca a mí. Hay una sesión, ah, pero bueno, mándensela acá a mí, pues que él sí se puede quedar en Miami, nosotros al contrario, tenemos que ir, bueno, a llenar estadios. Y yo empecé a ver, pero y esto, el ego, amigos, el ego diciendo, pero y yo, y yo, y yo, y yo, la comparación. Yo ya vencí ese mono hace mucho rato, entonces ya, ya logro no mirar a los costados, ya logro mirar la delicia de mi tal. Pero me tocó pasar por un tiempo en que si miraba a los costados y decía, pero y yo, pero y donde salgo yo en la foto, porque no me, pero porque tan chiquita mi cara. ¿Y cuál resumirías el tip? Encontré la bancarrota, encontré la bancarrota de después alcanzar unas cosas, ve y yo, ¿por qué no? A ver yo. Y cuando ya era yo, decía, ah, 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 es que pensé que aquí se sentía otra cosa que no había sentido por allá. Entonces, y esto es un patrón en mi vida, pero yo puedo ver gente de 70 años, de 50 años, de 40 años de carrera, ansiosos todavía queriendo tener una cosa que no tienen, todavía persiguiendo. Y digo yo, ah, uno puede ir por la vida sin aprender esta vaina. Tú te puedes morir no haber entendido esta enseñanza nunca. No solo eso, la mayoría de la gente se muere sin entender esa vaina. Sabes que a mí no me va a pasar eso. Esa no es la manera más óptima. Y vivir esta experiencia va humana. No, yo quiero aprender esa vaina. Yo quiero el siguiente nivel de mi vida. El nivel donde yo ya no estoy metiendo autobales en eso. ¿Nos vamos de gira? Sí. Hacer lo que sea. Bares, teatros, pequeños auditorios, estadios, lo que sea que la música disponga. Estoy en paz con lo que sea. Qué libertad, ¿no? Además es una decisión. Uno cree que no, pero sí es una decisión. Es totalmente una decisión. ¿Qué característica ves en los demás o en un tipo de personalidad que tú quisieras tener y no tienes? Uf, me gustaría no tener la necesidad de mirar a las personas. Mira que eso no es una característica. ¿Cómo así? ¿De mirar en qué sentido? De mirar a las personas. ¿Cómo así? ¿De people watch? Espérate, people watch es lo máximo. Sí, pero, pero, sí, parce, les gusta también. ¿Pero cómo? No, pero, mira, mira, yo llego a un café, a una cafetería, lo que sea, me parcho y yo estoy pendiente de la gente, parce. ¿Pero eso no te parece chévere? No, amiga, hasta un punto. Como a los mundos, ¿no? Sí, está lindo verlo, pero después, bueno, y yo, o sea, quiero decir, y mi profundidad, porque si no, nunca puedes navegar profundo si estás todo el tiempo en el mundo del local, tal. Claro, 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 ya te entiendo. Quiero ser capaz de que estén pasando dos viejas guapísimas ahí y, no, mira, quiero ser capaz de no estar pendiente. Y, ¿sabes qué? Estoy pendiente ni siquiera de la gente, estoy pendiente de si ellos, o sea, eso es como mi default. ¿Si están pendientes? Quiero ver si, quiero ver si me vieron. Mira qué vaina horrible el ego, marica. Ay, qué interesante, como cuando uno dice que las cosas toman vidas cuando uno interactúa con ellas. Claro. ¿Sabes? O sea, hay una chica ahí muy guapa, quiero que me, quiero que me mire. Entiendo. Pero esto no es algo que yo hago constantemente, o sea, es algo como con lo que yo he batallado en mi vida. Pero también veo gente que nunca está pendiente de eso, que va por la vida y tú dices, esa persona entró al café y salió del café. Y, como que está en su viaje y yo, no estoy yo en el mío. Y no me dijo. Ok, ok. No, pero yo veo eso y digo, yo quiero eso. Ya, yo, claro. Quiero ser capaz de, de tener un poquito los ojos puestos en mi ruta y en lo que es. ¿Y con la gente que es así te llevas bien o te confrontan? ¿Sabes cuando uno dice, en otras vemos como lo que te choca te checa? ¿Has escuchado? Lo que te choca te checa, qué bueno eso. Sí, como lo que te choca es algo, normalmente puede pasar, ¿no? O uno admira mucho al tipo de persona que lo quisiera hacer. O es a alguien que uno quisiera hacer y es como, ah. O sea, cuando miro gente mirona, me da una rabia. ¿Por qué? Ah, el espejo. Ahí está. El espejo. Me da mucha rabia cuando alguien está en un café y está así. Y Camilo haciendo lo mismo. Y yo estoy, Juan. Y yo también. No, no, no quiero ser esa persona. Estoy siendo cada vez menos esa persona, pero lo he sido y no quiero ser lo más. ¿Qué quisieras que la gente sienta cuando está contigo? ¿Y qué pasa si no lo sienten? Me gustaría que la gente tuviera una experiencia significativa de cualquier tipo. Ok. Que tenga una experiencia como con sentido, parce. O sea, una experiencia consciente y significativa. Sí. ¿Pero no te cansa eso? ¿No es como mucho esfuerzo? Es un resto de esfuerzo, sí. Es un resto de esfuerzo. Pero quiero ser intencional. O sea, no quiero que nadie... O sea, no quiero entregarle a alguien... O sea, prefiero no interactuar. Me encantan mis tiempos solos. No es que estoy todo el tiempo buscando a quién le puedo generar qué. No. Pero si ustedes están yendo a mi casa, no me da igual que vayan o no vayan. Si yo quiero que ustedes vayan y las invito a comer a mi casa, quiero dedicarles todo de mí, parce. Y quiero que ustedes se vayan y digan, ¿sabes qué? Los sándwiches que hizo Camis estaban malísimos, pero se ve que lo entregó todo. Quiero ser intencional con la conversación que tengo con ustedes. Cuando uno es intencional, no tiene que impresionar nada. Uno está ahí y uno dice, chicas, de verdad, ¿cómo están ustedes, parce? Me gustaría saber eso. Pero una verdadera pregunta de interés real en la vida de ustedes entrega una experiencia ya de por sí significativa. Entonces, quiero que la gente que se junte conmigo de manera intencional reciba atención intencional de mi parte también. Es distinto al impresionar. O sea, es distinto a eso. Quiero que me hagan algo inolvidable porque yo soy inolvidable. Presencia. ¿Quiero ser inolvidable? No, no quiero ser inolvidable. Dar calidad de tiempo. Quiero tener una experiencia significativa. Qué interesante, qué bonito es eso. Vengan a mi casa y ¿qué hacemos? No, pues nada, cada uno está en su celular, pero estamos ahí más o menos. ¿Y si no generas eso y lo notas? ¿Hay como un castigo, como un autocastigo, como culpa? No, pero siento que pierdo el tiempo. Siento que estoy viviendo en la superficie y a mí no me trama tanto la superficie, parce. Entiendo. No me trama, o sea, cuando me doy cuenta que me ha pasado, que estoy con unos amigos con los que de repente, ¿y qué más, weón? Bien, bien, marica, ¿y tú? Bien, parce, bien. ¿Y qué más? No, pues bien. Man, ¿y qué hay o qué? No, pues nada, bien, todo bien. Ah, qué chimba. A ver, ay, man, mira este video. Bueno, estamos hablando. Digo yo, ¿qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? No quiero eso más. No, eso nada. Quiero ser incómodo. No te gusta el small talk. Quiero ser, no me gusta el small talk, parce. Sí, hablemos de traumas. No me gusta. Sí, parce, ya, yo soy igual. Desnudémonos a hablar y a llorar. No, hablemoslo. ¿Sabes qué? Las conversaciones incómodas. Es reincómodo cuando alguien de repente dice, bueno, ¿qué han? De repente, yo hago unas preguntas reincómodas cuando voy a conversar. Porque son cosas que verdaderamente me generan curiosidad. Claro, hay contenido ahí. Marica, chicas, ¿qué han ustedes últimamente aprendido que me quisieran compartir? Esa pregunta es como, uy, man, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde sonreímos? No, man, quiero saberlo, ¿verdad? No, pero así somos nosotros. Somos nosotros. Quiero eso, quiero eso. No quiero pasar por encima. No quiero. ¿Qué te hace sentir culpa? Uy, yo muchas cosas. En desintegración. Pues cuando estoy desintegrado siento culpa por muchas cosas. Siento culpa por todo lo que no vaya como yo quiero que vaya. En desintegración. O sea, cuando estoy integrado. Hay como dos rutas que uno puede tomar siempre. Estar en la ruta de la integración o la desintegración. Cuando uno está desintegradito, a mí me pasa que todo lo que no va por donde yo quiero que vaya me genera culpa. Por ejemplo, eso que acabamos de decir. Acabo de tener una conversación con alguien y le dije, ¿qué más? Yo fui el que dije, ¿qué más? Bien, bien. Ah, bueno, qué bueno, man. Qué bien. Si yo fui esa persona, es como que digo, ay, parce, ¿por qué eres así? Y me doy juguete yo. Me doy juguete y digo, uy, no, me siento culpable por ser esa persona superficial que no fue profundo. Y en general, casi que todas las cosas que se divorcian de lo que yo quiero para mi experiencia humana, me generan culpa. Cuando estoy desintegrado, cuando estoy integradito, soy re compasivo conmigo. Y entiendes que cabe todo. Sí, y soy re compasivo y digo, Cami, marica, claro, estás tratando de ser un ser humano, qué difícil es eso, te amo. Eso es el 72% de mis interacciones conmigo mismo. El restico, me doy juguete. Me gusta eso. ¿Cuál? De la integración. Sí, de la desintegración. Estás en una o en la otra, nunca estás quieto. Nunca estás integrado o desintegrado, no. En la ruta de la desintegración o en la ruta de la integración. Totalmente. Hablando de amor, ¿cuál ha sido tu peor tusa? ¿Mi peor tusa? Tu peor tusa. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te enseñó? Que tú digas, uy, esta vaina fue. ¿O no has tenido? Porque también es válido. He tenido tusas, he tenido tusas. Sí. Fue hace tanto tiempo que ni siquiera es tiempo. Digo, fue hace tantos camilos. O sea, fue como hace siete camilos. Que ya lo veo casi que en tercera persona. O sea, lo veo en tercera persona y digo, wow, cuando a ese camilo le pasó tal cosa, cómo sufrió ese camilo. Yo ya lo trascendí y lo incluí. No cargo ya con eso, pero lo veo en tercera persona. Me pasó varias veces, de chiquito sobre todo. Pero muy chiquito había una niña en el colegio que me gustaba mucho. Y esa niña, obviamente, cuando ya teníamos como 11 o 12 años, las niñas crecen más rápido que los niños. Y ya ella era una mujercita. Y yo era un niño muy chiquitito. Y estaba muy enamorado de ella. Y ella un día, de repente, yo estaba supuesto a ser el amor de su vida, parce. ¿Cómo así? Y ella, de repente, se enamoró de un muchacho de España. Creo que había viajado de España, no sé qué. Y a mí eso me destruyó, parce. De chiquito eso me destruyó. Yo tenía 11, 12 años y yo me acuerdo que a mí se me desmoronó el mundo, parce. Se me desmoronó. ¿Este me va a morir? Sí. Dije, me voy a morir. Me quedé sin el amor. Ya está, se acabó. Me pasó eso varias veces en mi vida, la verdad, muchachos. ¿Y qué aprendiste? Primero que mi ego es una vaina muy mala. Mi ego quiere ser el único y exclusivo, ¿no? No digo que uno no tiene que ser exclusivo, no estoy hablando mal del amor exclusivo, no. Pero como que... ¿Quieres sentir la importancia? Quieres sentir el amor de la otra persona, si tiene que tratar de mí. Ok, ok. Eso es complejísimo. ¿Y te diste cuenta de eso? Me di cuenta de eso también. Me di cuenta también de que yo tenía siempre unas expectativas inmensas de unas cosas que si no se daban, y las ponía muy temprano también en... O sea, muy temprano en mi vida y muy temprano en las relaciones también, ¿no? De que yo quería que las cosas fueran de cierta manera y como en algún punto no lo eran, yo a mí me destruía. Luego descubrí que hay algunas expectativas, no expectativas, pero hay algunas como profundidades que uno abre, pero las debería abrir un poquito despuesito. Las relaciones, como la gente que acaba de conocer un manager y yo te digo, si ese man no está conmigo, marica, yo me muero. Y yo, marica, cálmense, por favor. Entiendo. No. Yo era esa persona, de chiquito. De chiquito y de adolescente. Era re enamoradizo. Claro, te imaginabas ya. Ya. Los hijos, la casa. Total, un romance que yo quiero que esa persona me vea y no lo pueda creer. O sea, que se... Y cuando no pasaba era como un pedacito del corazón al piso. Por eso. Ay, por eso. Cami, ¿a ti te escuché alguna vez decir cómo el peso que tenía esta idea de que no hay amor perfecto o más perfecto que el de Cami lo evaluna? O quiero una relación si es solo como la Cami evaluna. Yo sentí que a nosotras en algún punto nos pasó y a mí personalmente me empezó a preocupar mucho o a quitar la calma de qué expectativas estoy dando del amor, ¿no? Porque me dio susto el peligro de, no sé si la palabra es vender o exponer solo un amor perfecto, ¿no? Como solo está la luz. ¿Cómo ves eso tú? ¿Te preocupó también cómo lo manejan, cómo muestran el otro lado o no? Mira, mi esposa y yo somos, de un tiempo para acá, hemos tratado de hacer siempre el disclaimer, digamos que a uno siempre ve cuando va a haber alguien a hacer una acrobacia de no intenten esto en casa. Y uno dice, ¿para qué lo dicen, parce? ¿Para qué lo dicen? ¿Se murió un muchacho? Lo intentó y se murió. Y uno dice, uy, no, ¿se murió? Sí, se murió, se murió. Ah, no, pónganlo, pónganlo. Entonces, evaluna y yo hemos tratado últimamente de ser muy, hey, esto es lo que a nosotros nos está funcionando. Eso es lo que está significando para nosotros. Porque, parce, para una persona que necesita, una persona que ama la distancia, tener una novia, o sea, estar casada con evaluna debe ser horrible, man. O tener un esposo como Camilo, una persona que le gusta la distancia, si a mí me gusta la cercana, es horrible. O sea, emular un amor y tratar de que el amor de uno se parezca al de uno, es una tortura horrorosa. Entonces, hemos hecho mucho el disclaimer. De parce, esto es lo que a nosotros nos funcionó. Tomen lo que les sirva de banderita y lo que está muy parado de los pelos, suéltenlo. Y también que hemos permitido compartir un poco más de nuestras sombritas también, con honestidad. ¿Cómo te sientes hoy? Parce, mal. Me siento mal. Hoy siento como que no, como que no soy yo misma. Es como lo que quieres también aplicar con tus hijos. Sí, parce, si quieren que sepan que eso está re bien, de repente, sí, nuestra vida a veces se ve muy organizadita y muy chévere, pero a veces es un desorden. Hagamos un video del desorden que es nuestra vida y de cómo el desorden y qué hemos aprendido. O sea, como abrir un poco más, o sea, como una relación más honesta en lo que uno comparte, porque uno es re deshonesto en las redes sociales, parce. Uno es... Uno muestra lo que uno quiere mostrar. Uno muestra lo que uno quiere mostrar. Es más fácil, ¿no? Y en una experiencia humana no hay eso. En una experiencia humana yo tengo todos tus ángulos calle. ¿Y la cantidad de filtros que hay para que algo pase? Total, 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 total. ¿Cami, tú te consideras sexy? ¿Sexy? Yo a mí me gustó muchísimo. La verdad que sí, me gustó mucho. ¿Pero te consideras sexy? Porque no sientes que, como que, no sé, lo romántico, como que es tan casillado, como que cute, que tierno, que tal, como si no cupiera también que eso también sea sexy. ¿Tú te sientes sexy o cuál es tu relación con esa palabra? Sí, mira, yo me considero una criatura particular, como en la zona de las cosas un poco fuera de lo común. Yo me considero así. Me veo a mí mismo así desde afuera. Creo que soy... Y creo que las cosas que hacen que una persona que sea sensible... O sea, yo no soy una galleta para todo el mundo, parce. Yo ya lo sé. O sea, físicamente, estéticamente, creativamente, artísticamente, todo. Soy una... Y todos mis sabores son como gustos adquiridos también. Yo lo sé. Entonces, en el universo de las galletas comerciales, de lo que es sexy y no es sexy, yo no habito ahí. No habito. No lo sé porque lo reconozco. Yo lo veo y digo, ah, entiendo que todo el mundo crea que este man es sexy. Y yo entiendo que yo no habito en esa bolsa. Ahora, para paladares particulares, como el de mi esposa y unas cuantas personas más, me considero sexy, parce. Me gusta. Sí. Pero en mi propio universo. O sea, no es como que te quieren ahora en una película y vas a ser así, vas a mirar la cámara, vas a ser así, vas a mostrar tus apps. Entiendo, entiendo. No, no, no tengo... En tu propio termómetro. Yo soy ridículo también. Pero hay algo sexy en la ridiculez para el que lo sabe mirar. Claro. Pregúntenle a mi esposa, a mi esposa, a decir que yo soy la persona más sexy del mundo. Y las cosas que valoran, que son ridículos, a mí me parecen las más sexys del mundo, parce. Sí, hay como que resignificar lo que es sexy. Ahora que me inviten a mí a la portada de Men's Health y salgo yo así, con los brazos acá y con la camisa acá. Con aceite. Con el salitre. Claro. No creo, parce. ¿Qué te hace difícil en una relación? Todos tenemos un lado que no dice, sí, soy una novia, una chimba en esto, pero reconozco que soy como complicadita. ¿Cuál es ese que dirías tú? Soy muy disciplinado y muy enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero y como lo quiero creativamente. ¿Eso es lo chimba? Eso es lo paila. Ah. Bueno, lo chimba, yo creo que es lo chimba, pero es lo paila también porque es difícil de llevar. Es difícil porque yo tengo, yo soy organizado. Mi esposa, por ejemplo, sabe que cuando a mí se me desbarata la disciplina, soy una versión mucho más desintegrada de mí mismo. Ella lo sabe, no es como, mi amor, sorpresa, cancelemos todo y vámonos ahora a un spa, tú y yo. No, no me digas eso, parce, no me puedes decir eso. No por si corrigido, sino porque ella sabe que si vamos a ir a un spa, ella va a cancelar todo, pero no me puede cancelar mi tiempo de meditación en la mañana. Si ella me cancela eso, ella sabe que yo me desintegro. Claro. Amor, sorpresa, hoy miércoles te traje la pizza que más te gusta, ¿no? Ella sabe que si yo un miércoles como pizza, a mí se me desordena la vida y puedo estar el viernes llorando en el sofá, llorando triste porque se me desmoronó un montón de cosas. Tienes un sistema. Tengo un sistema, soy sistemático. ¿Y te gusta tenerlo? Sí, claro. Y me gusta ser así y mi esposa ama que yo sea así, pero de nuevo no soy una galletita para todo el mundo. Entiendo, entiendo, entiendo. Antes de irnos ya a las rápidas para finalizar esta parte, ¿cuál es tu máxima felicidad y cuál dirías que es el dolor de tu vida? Mi máxima felicidad es completar mis caminos creativos. Ok. Terminar, entregar. Lo logré, parche. Wow. Logré pasar el muro de la frustración y llegué al final y entregué. Esa es una felicidad que yo no logro poner en palabras. No logro poner en palabras. O sea, el otro día dije, ¿cómo hago para quemar el palo santo, pero sin que el palo santo se prenda a fuego? Sí. Ni sin que salga humo negro, que salga humo solo blanco y burbujas del aceite que huele más rico. Claro. ¿Cómo hago? Dediqué dos días de mi vida en hacer un artefacto, un saumerio que me permitía. Entonces hice como una caja de dominó con un parqueadero de un carro. Que entra y se puede diferenciar la altura del carrito y colgar el palo santo a una vela de abajo de aceite de olor. No lo puedo creer. En el taller creativo. Me demoré dos días. Pero me demoré dos días y yo sabía que a nadie le iba a interesar, que muy probablemente a nadie le iba a saber usar. Yo quiero él. Solo lo uso yo. Se llama el saumerio sagrado. Me demoré dos días. Cuando yo prendí, después de mil errores, prendí el palo y dije, funciona. Y ya. Ya. Tienes alma de inventor. Tengo alma de creativo, parece. Me encanta. Es lo que a mí me gusta. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo comparto? ¿Hago un video de YouTube y lo hago? No, 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 no. La delicia de hacerlo. La delicia de hacerlo es para mí. Crear. Y lo tengo puesto como una pieza creativa tan importante como mi última canción. Es para mí tan importante. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Lo que más me gusta y lo otro es qué. No, lo otro es cuál es el dolor de tu vida. No terminar. Algo que me propuse creativamente. Quiero hacer una canción así. No, muy difícil. Me cansé. Ay, no, no lo logré. La dejo ahí abierta a la mitad sin terminar. No, me muero. ¿Y si en una sesión no terminaste la canción? ¿O siempre las terminas? No, no siempre las termino. Eso es muy pocas veces no la termino. ¿Y te da ansiedad o no? Hay canciones incompletas que están supuestas a ser un verso y un coro también. Y que nunca nadie las va a escuchar y ahí están. Pero tengo que decir, lo intenté todo, lo dejé todo, cerré esto, lo cerré y es una mierda. Ok. Ok. Lo odio, perfecto. Pero no puedo dejarlo ahí tipo... No, no lo terminé de intentar. Es que no, de verdad. Es que tenía como sueño. Ay, ahí quedó eso. No, jamás. Me muero. Ya. ¿Hay algo que se toque un tema, haya un recuerdo o algo que te produzca tristeza inmediata? ¿Sabes cuando a veces le hablan de algo que es como... Sí, ya sé, perfecto. Ya no me lo tienes ni que decir. Ya sé lo que es. ¿Hay algo ahí? Sí, sé lo que es, perfecto. Cuando pienso en mis papás y en lo mucho que trabajaron. Yo, a mí me dan cuerda un segundo y me pongo a llorar en ese tema, pero no me voy a dar cuerda. Mis papás trabajaron mucho por nosotros, parce. Pensar en eso a mí me da ganas de llorar y en ese momento, les hablo un segundo más y me pongo a llorar en ese momento. Ok. Me da re duro, no sé, pienso en eso y digo... ¿Cómo el sacrificio de...? Sí, la entrega, aparte ellos eran felices. O sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, si ellos estuvieran tristes, hubiera sido doloroso y ya. Pero es cinematográfico que al final nos cortaron la luz, nos quitaron la nevera y te estaban esperando. Me pongo a llorar, me pongo a llorar. Estábamos llegando del colegio y estaban mis papás. Sorpresa, vamos a dormir en la sala y hacer salchichas en barbecue de carbón. O sea, saber qué y pensar. ¿Será que ellos se reunieron en la cocina, marica? Y dijeron, bueno, amor, cuando lleguen, salchichas en barbecue y vamos a hacer un picnic en la vaina. Hermoso. Y cortaron el agua, entonces mañana va a ser día cochino, no nos bañamos. No sé, parce, algo vamos a inventarnos. Que sería la conversación que yo tendría con mi esposa. ¿Cómo vamos a hacer para que Indy no sepa que tal vez estamos viviendo un momento una mierda? Yo pienso eso y a mí se me aguan todas las aguapanelas que tengo. Hermoso. Es hermoso, pero me duele. Pero dolorosísimo. Sí, lo entiendo. Sí, me pega ahí en un soft spot. Gracias por compartir eso. Con mucho gusto. Y ahora vamos. Rápido esto. Que paguen, bueno, esto es Tacho. Una cita con Camilo. Que paguen o que pagues. Ay, parce, es re machista decir que yo quiero pagar yo y que soy yo el que pago. Es re machista. ¿Es una pregunta? No. Es una pregunta. Yo creo que puede no tener pinta del machismo. Yo estoy tratando de empezar a levantarme porque todos somos machistas, ¿no? O sea, hay que tener re claro eso. Que uno tiene una herencia machista en la que uno, aunque no lo sepa, no tiene unas vainas. La sociedad te lo... Yo quiero despertar las vainas que son machistas en mí, que no lo sé. ¿Será que eso es machista, parce? Describe de dónde viene. O sea, cómo es. Cómo él quiere el proveer. Voy a invitar a comer a Evaluna por primera vez en nuestra primera cita. Mi papá me dice, Camilo, toma la tarjeta mía. Yo no tenía un peso ahí, pero me dice, toma la tarjeta mía, no la vas a dejar pagar. Tienes que pagar tú. Y yo dentro pienso y digo, claro, papá, sí, yo tengo que pagar. Yo no digo, no, 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 si ella es muy capaz, si ella es una mujer poderosa. No, no. Yo quiero pagar perdón a todas las mujeres feministas. Yo creo que depende del lugar que viene. Porque yo soy feminista también. Pero hay algo que me hace pensar como, ¿cómo la voy a dejar pagar? No, yo no le puedo dejar pagar. Cuando a mí mi hermana me cuenta que tuvo un date y que el tipo le dijo, paguemos entre los dos la primera cita, a mí, perdón. Si hay algo que no concibes eso, entiendo. Hay algo que no me está dejando. Perdón, perdón, me siento re mal. No, yo creo que hay que quitarle como el extremismo a las cosas. Ya ves, las cosas solo están. Y seguramente viene de un lugar, no sé. Pago yo, pago yo, pago yo. Ya hoy en día de balón y yo no tenemos ninguna cuenta separada. Entonces, que pague el que sea, da igual, porque es la misma tarjeta. ¿Te han dejado por alguien que tú consideres mejor en esas tuzas? Ah, bueno. Ahorita contaste una, ¿no? Pero lo considerabas mejor. No, no lo considero mejor. Ah, bueno, bueno. La verdad es que es un downgrade. Entonces, hay algo de miedo que dicen. Qué horrible miedo, chicas. ¿Están viendo eso? Es horrible, papá. ¿Qué canción le pondrías a tu última primera cita? Puede ser tuya. ¿A mi última primera cita? ¿Cómo es mi última primera cita? ¿Cómo se dice? Pues supongo que tú... Supongo que es con Evaluna. Con Evaluna. La última primera cita. ¿Cómo así? La última primera cita con ella, ¿no? La última vez que tuviste una primera cita. ¿Qué canción pondría? Sí. Si es mi última primera cita, ¿es porque qué? ¿Porque nos vamos a casar o porque nos vamos a dejar? No, es que... Me entró en una cosa. O sea, la última vez que tuviste una primera cita. Que, pues, en tu caso, sería Evaluna, supongo. Claro. O sea, ah, claro. Tu primera cita con Evaluna. Y ella te dio la pregunta. Ah, nunca más tuve una primera cita con nadie más. Claro. Mi última primera cita fue con Evaluna. Obvio, pero ¿cuál sería la canción? ¿Cómo fue esa primera cita? Ah, ya, ya, ya. Tu primera cita con Evaluna. Esa primera cita con Evaluna, que es mi última primera cita. Exacto. Media Luna. Media Luna, que es una canción que yo le escribí a ella. Y que seguro es la banda sonora de esa última primera cita de mi vida. Porque era como el encuentro de algo que estaba por ser y desenvolverse. ¿Seducir o que te seduzcan? Las dos cosas, parce. Sí, sí, sí. Sí. O sea, ¿te gusta que una vieja en pasado fuera y te cayera? Sí, me gusta. Ah, ok. Me gusta. Yo nunca supe caer de una manera sistemática y organizada. Nunca supe. Óptimo. No, nunca fui un óptimo. Más bien esperabas a que viniera nada. Era como que yo esperaba que una situación se diera de una manera específica porque yo no era capaz como de... O sea, voy y tengo una conversación y yo sé que no, yo lo sé, soy ridículo en eso. Agradezco tanto y tanto que yo ya no tengo que volver a vivir eso nunca más. Sería horrible cuando alguien me cuenta. Tuve un date ayer con un tipo y bueno, entonces arrancamos a hablar, a mí me sudan las manos. Digo, uy, no, man, qué horrible eso. Gracias a Dios, nunca más. Y Cami, por último, ¿cuál es tu orden del café? ¿Mi orden del café? ¿Cómo pides tú un café? Sí, ¿cómo lo pides? No pido café. ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo así? No pido café porque... ¿Pero te gusta el café? Sí, amo el café, pero tengo un ego inmenso de cafetero, de barista. Nunca pido café porque el mejor café que me puedo tomar, lo hago. ¿Cómo lo preparas? ¿Tu favorito? Ok, mi favorito, la técnica que más me gusta es la técnica del espresso. El espresso es donde yo más destilo en lo que a mí me gusta de un café. Si es un súper café, aunque no sea una tostión re oscura, quiero probarlo en espresso, que es como la técnica que más tengo controlada. Ok. Soy absolutamente detallista. Tiene que tener la presión que quiero para que tenga la cantidad de espuma que quiero. Si es menos queda aguadito, si es más queda muy oscuro. Tiene que estar en la raya de donde quiero. La molienda tiene que ser perfecta. O sea, pesas el café, miras el tiempo, los segundos. Después de molerlo, porque no se haya perdido nada. Sí. Sí, tengo los segundos. Y te lo tomas así, espresso. Me lo tomo espresso. ¿Sin azúcar o uno? Doble. ¿Sin azúcar? Sin azúcar. Sí, es un café que quiero como... Algunos cafés me gusta echarle un chorrito de agua. Y el otro día descubrí que en algunos cafés me gusta, fue mi primera experiencia con un late, me gusta el cortado, que es un doble espresso. Y yo hago así, mira. Chichur. ¿Cómo quién no lo hizo? Tal. No la espumita, sino una cachetada láctea. Ok. Y de repente digo, epa, 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 epa. Y esa leche es leche normal. Leche normal. Leche normal. No, no. Leche normal. Leche entera. Leche entera. Necesitamos que nos hagas un cortadito hecho por ti. En el taller creativo hago el mejor cortadito de Iberoamérica. Me mandé. Bueno, qué miedo, hay que mandarte nuestro café a ver si pasa bien esto. ¿Soy crítico? Sí. Bueno, vamos a documentar eso para que haya... Lo esperaré. Ok. Me encantó. Cami, gracias. Gracias, Cami. Con esta entrevista. Profunda, larga. Me encantó esta conversa. Pero de verdad, de mucho contenido. Me fascinó. Gracias por la paciencia. Para que sepa todo el mundo, llegué tarde a esta cita. El tiempo perfecto. Llegué tarde, parce. No. Yo no tolero eso. Cuando me lo hacen a mí, no me gusta. No, Cami, hoy no te vas a culpar por eso. No, ahí donde lo ven ha tenido un día pesado. Ha sido un día largo y estoy tarde por decisiones que no tomé yo, parce. Entonces eso no me gusta. Les pido perdón. No, porque hiciste un álbum maravilloso. Que vayan y lo escuchen. Me encantó. Te amamos, Cami. Muchas gracias. Las amo. Saben que las amo mucho. Chao. 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 Gracias.